Sin previsión alguna, así es como caía este fuerte granizo anoche en la zona de Cabo de Palos y Proximidades, un fenómeno que vino acompañado de una fuerte e inesperada tormenta. Al parecer, una borrasca al sur de Sicilia se acercó demasiado al Mediterráneo, algo que los meteorólogos no habían previsto al encontrarse tan lejos en superficie. Muchos no daban crédito. Todos salieron y me dijeron, mira, mira, decían todos. Y es que después de tener un día totalmente normal, ¿quién se iba a esperar que cayese granizo? Yo miré el parte y ponía lluvia, pero muy poquita. Abrí la ventana y era como una bichola un poquito más pequeña. Aquí también hay granizos, en los puertos y en el Cabo de Palos también. Pero así fue. Una fuerte y repentina tormenta sorprendía a los vecinos de Cabo de Palos. Han dicho que ha roto varias terrazas, dos, tres restaurantes y hizo mucho daño, con mucho granizo. Había rayos y truenos y tormentas, sí. Empezó con eso, con truenos y lámpagos, pero gordo. Todo se debe a una borrasca originada en el sur de Sicilia, que acabó colándose sin aviso previo en el Mediterráneo. Es raro, pero como el clima ayer se dio una baja presión y subió mucho la nube, cuando baja rápido se congela y hace granizo, sí. Era aviso de ponente y la garribúa fuera para la mar. Tiempo seco, era raro de que hubiera, y además que no la anunciaron. Vi un poquico de agua, pero nada, digo, esto nada. De forma que la actividad eléctrica fue constante hasta la madrugada. Eran las 12 menos 10 aproximadamente, hasta la una o una y pico ya, yo ya me quedo durmiendo. Yo creo que serían las 11 y media, las 2 de la noche, por ahí fue cuando eso. Actividad que mantuvo el cielo iluminado y a los vecinos despiertos hasta que amainó la tormenta. Actividad que mantuvo el cielo el cielo el cielo. Actividad que mantuvo el cielo del cielo,